hola que tal el día de hoy vamos a estar haciendo lo que sería un bloqueo de url filtering en nuestro firewall de huawei en este caso estamos utilizando un huawei usg 6530 e lo primero que tenemos que tener en cuenta es que necesitamos forzosamente tener una licencia no como verificamos que tengamos nuestra licencia ya cargada nos vamos a ir en el panel de dashboard donde dice licences y aquí vamos a visualizar la que dice url remote query debe estar en enable una vez que esté en enable ya esto significa que tenemos nuestra licencia activa posteriormente a esto nos vamos a ir a system upgrade que hacemos en system upgrade validar que los paquetes ya estén descargados para poder hacer nuestro filtro url ya que sin esto no sería posible hacer este tipo de consulta para verificar las páginas que queremos bloquear una vez que tengamos estos dos apartados configurados desde object es donde vamos a revisar algunos tipos de configuración como serían los profiles verificar la región el país donde nosotros estamos vamos a aplicar estos filtros una vez de que estemos dentro del apartado objetos nos vamos a ir a security profile acá tenemos varios apartados en el cual vamos a trabajar hoy sería en el url filtering que tenemos por acá pero antes de eso que tenemos que explicar la configuración global global configuration muy importante siempre tenemos que ponerla acá méxico o ya sea el país en el que estemos trabajando con él para que para que la base de conocimiento esta que trae huawei donde hace la consulta de aplicaciones pues se vea enfocada al país porque hay países que tienen diferentes tipos de restricciones ya una vez que tengamos médico nos vamos a ir al url filtering y lo siguiente que necesitamos checar es que esto nuestro servidor esté conectado acá tiene que decirnos conecta si no nos dice conectado y está rota acá la conexión debemos ver la configure y aquí solamente aplicamos y él va a ir a hacer la la opción aquí podemos hacer un online query url esto nos va a abrir una página directamente de huawei la cual nos va a poder consultar algún tipo de aplicación pues si queremos bloquearla por categoría por ejemplo si yo con el youtube youtube.com y hago el query él me va a decir en qué categoría está me dice que está en una categoría que se llama streaming media si yo quisiera bloquear streaming media completo ya entraría youtube y otras aplicaciones en este caso nos regresamos a nuestro firewall y vamos a adicionar lo que sería un nuevo profile en este caso yo voy a bloquear solamente youtube para un ordenador que es este en el que estamos trabajando tenemos que ponerle una descripción si queremos en este caso voy a poner youtube también para saber que estoy bloqueando activamos lo que sería el filtering encrypted traffic este lo que me hace sería filtrar todas nuestras páginas que tengan https estas también van a estar dentro de nuestro filtrado de lo contrario no estaría entrando ese a esas páginas https en lo que sería el filtrado en el de falla de fall action tenemos tres tipos de acciones una donde sería permitir que sería permitir todo el tráfico que viene que estamos aplicando a la política de este profile excepto lo que nosotros bloqueemos o lo que nosotros tenemos configurando tenemos una de alerta donde pues como ya dice el action sería avisarnos mandando una alerta de que se está entrando a una página ya sea que esté bloqueada que esté permitida que tenga algún tipo de restricción y el otro que sería bloquear donde pues sería alguien en el blog list sería todo lo contrario a lo que queremos permitir nosotros no acá estaríamos bloqueando todo lo que más haría de tráfico y solamente utilizaríamos el wine list para permitir las páginas que nosotros querramos que puedan obligar nuestras otros clientes en este caso pues vamos a dejar lo que sería permitir todo y habilitamos el url del derecho para que también detecte las páginas maliciosas en este caso yo voy a aplicar sobre una no voy a irme a bloquear toda la categoría de streaming media vamos a bloquear solamente youtube site.com y la voy a agregar en lo que sería mi blacklist como ya les comenté anteriormente tenemos un blacklist para lo que queremos bloquear y un white list para lo que queremos permitir si posterior a esto tenemos también lo que tiene un nivel que sería este que tenemos acá abajo aquí si despegamos vamos a tener cuatro niveles uno donde es alto donde estaríamos bloqueando todo lo que es pornografía actividades ilegales redes sociales y vídeos compartidos el medio donde estamos a restringir lo que sería pornografía actividades ilegales bajos donde vamos a restringir por altamente lo que sería pornografía que es lo que casi siempre buscamos bloquear y el último que sería definido por el usuario que sería el definido por el usuario sería el caso en el que estas políticas que ya tenemos acá abajo en el no que yo lo tengo totalmente ahorita vienen algunas ya vienen predefinidas no aquí por ejemplo lo que sería crimen viene bloqueado pero si yo le digo que me lo permita se me baila definido por el usuario directamente este caso pues no sería mi situación vamos a dejarlo en low y va a venir ya predefinido lo que sería nuestro nuestro catálogo aquí lo aplicamos y tendríamos creado hasta aquí lo que sería nuestro profile después tendríamos que ver cómo aplicar este profile que acabamos de crear a un ordenador a un grupo de ordenadores a un grupo de ip para que aplique ese filtro como ya no sale acá nuestra nuestra alerta tenemos una info donde ya tenemos unos cambios que necesitamos aplicar le vamos a darle en cosmic para posteriormente aplicar lo que sería esta esta política cada vez este objeto que acabamos de crearnos para eso nos vamos a ir a lo que sea policías y en policías dentro de nuestras políticas es donde vamos a crear lo que sería nuestra nuestro regla de tráfico y en este caso lo vamos a hacer sobre lo que sería el grupo tross porque porque es el tráfico que viene de nuestra red local hacia internet si en este caso vamos a adicionar uno nuevo en el cual nosotros vamos a ponerle como nombre youtube que es lo que vamos a bloquear lo vamos a agregar al grupo de tross porque viene de ese lado el sol son sería la zona de origen donde se va a ocasionar este este tráfico no donde inicia pues sería la zona tross el cual va a ser el destino pues nuestra zona on tross que sería nuestro red de internet que es hacia donde podamos ir aquí yo lo voy a hacer más específico voy a filtrarlo por una ip específica que es la que estoy usando yo actualmente aquí en source address and region yo puedo poner una ip en específica en este caso voy a poner la que tiene mi ordenador que es la 192 puntos 168 puntos 200 puntos 168 acá no se lo olviden cuando ya ponga el chipet deben marcarla para que le brinque hacia la parte seleccionada le damos ok el destino hecho pues es cualquier lugar que nosotros vayamos a ir en internet y qué debemos hacer para que esto aplique pues independientemente de las políticas de antivirus que debemos nosotros tener previamente configurada en nuestro file o prevención de instrucción tendremos un apartado donde dice url string ten aquí es donde yo voy a buscar la que yo acabo de generar que se llama youtube y voy a generar lo que sería el habilitar los blogs para que me muestre cuando haya algún tipo de bloqueo aquí solamente la aplicó y se dieron cuenta una aceptación para qué pasaría si yo entre youtube dejándolo como lo tengo ahorita aquí en nuestras políticas ellas vayan a ir en un orden primero cuando viene de la zona atroz que va a ser él va a validar esta política tengo una salida de internet donde yo permito todo y no estoy aplicando un url filtering si yo dejo la que acabo de crear abajo que va a pasar mi tráfico va a llegar la que adquirió a youtube y lo permito y me fui a youtube no aplicó mi política porque esta es una más específica que quiere decir que la específica debe ir ubicada en la parte siempre superior de nuestra regla de políticas ahorita vamos a hacer una prueba teniendo lo como como lo tenemos ahorita si yo quisiera entrar aquí a youtube pues el equipo va a permitirme de entrar a youtube aquí está cargando nuestro youtube sin ningún tipo de problema porque porque tenemos como ya le había comentado la política debajo que hago las marco le picamos acá en mover hacia arriba y ya con esto yo estaría poniendo mi política como primera entonces que va a venir va a checar y va a venir bueno es un tráfico que viene de la zona atroz a internet si viene de este ipen específica de la que yo estoy haciendo la prueba bien pues entonces aquí voy a aplicar y esa va a ser la política que se me va a aplicar a mí señorita si yo quisiera entrar lo que fuera a youtube aquí como podemos ver pues ya nos está diciendo como si no tuviésemos acceso a internet ya bloqueó nuestro acceso a youtube y nos está diciendo que no tenemos internet si queremos entrar a cualquier otro apartado pues deberíamos poder entrar sin ningún tipo de problema no y facebook estamos navegando en lo que sería internet vamos a entrar a alguna página y poder me va a navegar sin ningún tipo de problema solamente youtube pues es quien me está diciendo que no tiene acceso a internet ya que estamos creando un bloqueo en mí de esta manera es como podríamos hacer el bloqueo url y quedamos atentos a cualquier otra duda que puedan tener